Gracias, Lagarto. Es para contarte una idea novedosa de solidaridad. Se trata de un delivery de nietos. ¿Escuchaste bien? Delivery de nietos. ¿Te acuerdas? Cuando nosotros... Sí, sí, así es, Evy. Cuando nosotros, nuestros padres o abuelos, nos mandaban a hacer las compras allí al almacén de la esquina o de ahí del barrio. Bueno, esta es una idea de un grupo de jóvenes de Villa Allende, que solo funciona en Villa Allende. Pero para que nos cuenten bien detalles, lo tenemos aquí en Lucas. Lo mejor que nos cuenten, ¿de qué se trata este delivery de nietos? Hola, Cari. Lagarto, ¿cómo les va a todos en el piso? Bueno, es una idea muy sencilla que apunta exclusivamente al grupo social, al grupo etario que va de 65 años para arriba. Es de público conocimiento de que a partir de esa edad sos más vulnerable al virus. Si tenés que salir de tu casa, podés tener más problemas que si sos un poco más joven. Entonces, si vivís en Villa Allende y por algún motivo de tu vida estás solo, esto es importante decirlo. No es para todas las personas que tengan más de 65 en Villa Allende, sino las que están solas. Por cualquier motivo de su vida, que no tienen un nieto, un amigo, que no tienen un hijo que pueda ayudarlos a hacer las compras básicas de alimentos y de farmacia. ¿Cómo funciona? Mira, el sistema es así. Es muy sencillo. Nosotros publicamos un número que seguramente va a salir en el gráfico y nos llaman por teléfono. Nos avisan de lunes al viernes, al viernes a la tarde y nos avisan de que tienen la necesidad. O sea, nosotros tenemos un pequeño protocolo que hemos hecho de seguridad para que la persona cuando reciba, cuando nosotros el sábado de la mañana vayamos a la casa, sepa que somos nosotros, que ningún vivo se aproveche de la situación. Nos da la listita, nos da la listita de los mandados, como decías vos, como haría cualquier nieto. Nos da la listita, papas, zanahorias, arroz, lo que le haga falta para la semana. Es importante decir, no grandes compras, sino las compras de la semana, o si tiene alguna necesidad de algún remedio, de algún medicamento. Nosotros vamos con esa listita y la plata que la gente nos da, nosotros no pagamos la compra, nosotros la realizamos, hacemos los mandados. Alberto, hacemos los mandados, se nos da la lista, nosotros vamos con esa plata y con la lista a la defensa más cercana o a la farmacia, hacemos las compras, volvemos a la casa con la cuentita que nos da el almacenero o con la factura, si es un supermercado o una farmacia, devolvemos, devolvemos el vuelto, damos los productos y ahí termina nuestra vinculación con el vecino o con la vecina. Es importante decir, Lagi, que es totalmente gratuito este servicio, ¿no? Nosotros no cobramos nada ni recibimos nada a cambio. Es importante decir que cuando llegamos, primero, se contactan a un único teléfono, a un único teléfono que, aprovecho para decirlo, que es 351-237-3166, está en pantalla, bien. Ese es el único teléfono que tenemos vinculación, tanto de ida como de vuelta. Nosotros nos comunicamos y le mandamos una foto del DNI de la persona que va a ir. Entonces, cuando llega la persona... Porque los abuelos, obviamente, que van a desconfiar y aparte siempre están los avivados. Está bien que estén muy atentos porque la persona que va a ir va a presentar su documento. Otra cosa importante para decir, no ingresamos a la casa en ningún momento, bajo ningún punto de vista. Siempre lo hacemos en la vereda. Nos dan las cosas a través de la ventana, a través de la reja, a través de la vereda, la listita de la plata. Es sencillo, como un nieto, ¿sí? Nos dan las cosas, volvemos y devolvemos las cosas en el mismo lugar. No ingresamos a la casa y nos identificamos con el DNI, que anteriormente, antes de que salgan a la casa, le mandamos la foto del DNI por el teléfono que él mismo o ella misma nos llamó. Es importante decir que esto, Lagarto, porque nos están llamando de un montón de lugares de la periferia del Gran Córdoba o de Córdoba. Esto solo es la ciudad de Villa Allende porque somos un grupo que no tiene una estructura demasiado grande. Solamente podemos atender a la ciudad de Villa Allende. Ese es nuestro rol como ciudadano. Estamos viendo el grandísimo esfuerzo que hace el gobierno provincial, el gobierno nacional en contener la pandemia. Nosotros encontramos un rol como ciudadanos de tratar de dar una mano. Muchísimas gracias, Lucas. Bueno, entonces, de eso se trata el delivery de nietos que solo funciona en Villa Allende, Lagui. Bueno, fantástico. Bueno, felicitaciones. Una muy linda idea, me parece. Además de una linda idea, simpática y útil. Muy útil, muy útil. Bueno, nietos a domicilio. Está buenísimo.